Algo que me hace molestar es cuando roban mi comida. ¿Sabes lo frustrante que es poner tu comida en el refrigerador y a la mañana siguiente ya no está? Para llegar al fondo de esto, se me ocurrió construir un refrigerador secreto para ver quién roba mi comida. Y necesito un refrigerador. Y casualmente, mis padres tienen dos. Pensé en ser un buen hijo y comprarles uno nuevo. Pero en realidad lo hice porque quería quedarme con el viejo para esto. Es un momento extraño. Una refri. Dos refris. Y por si fuera poco. Tres refris. Este. Este es el mío. Ya había hecho una habitación secreta para espiar a mi novia. Pero como esto es más público, necesito una nueva habitación. Y no había mejor lugar que el armario en nuestro sótano. Este es el plan. Necesito bajarlo al sótano. Necesito cortar un agujero secreto en él. Y hacer un espejo secreto. Y finalmente, veré quién está robando mi maldita comida. Eso creo. Obviamente no puedo llevar un refrigerador solo. Así que llamé al mejor hombre para el trabajo. Mi mejor amigo Nick. Bienvenido a Ohio, amigo. A ver, viejo. ¿Para qué me llamaste? ¿Qué haremos hoy? Abriremos un agujero en un refrigerador. Sí, buena suerte. Adiós. Espera, Nick. Solo podremos trabajar en esto cuando mi familia está afuera en el trabajo. Eso nos dará aproximadamente ocho horas para terminarlo antes de que regresen. Y lo primero que tenemos que hacer es sacar todo. Ahora que limpiamos la nevera... Nick. Ignórame. Me la llevaré a mi refrigerador. ¿Cuál es el refrigerador? Eh, tú sabes. El de California. Ok, llegó el momento difícil. Sacar el refrigerador de la cocina. ¿Se atascó? Sí, esto no funciona. Espera aquí. Iré por algo. ¿A tomar qué cosa? Me cansé. Nick. Oh, ah... Pensé que esto sería de ayuda. Tengo la refri. Ve por la carretilla. Sí, creo que debo ayudarte. Sí. Ya voy. Si no sabes que es una carretilla, sirve para cargar cosas pesadas que será perfecto para... ¿Cómo llegó eso ahí? Entre por ti y después. Todo iba bien hasta que nos encontramos con un problema realmente grande. Amigo, debemos quitar las manijas. Debemos quitar esas manijas para que la refri pase por acá. Necesitaremos una herramienta. Y la cerveza no es una herramienta. Ya lo tengo. ¿Se ve bien para mí? Bien hecho. Bien hecho. ¿Puedo beber ahora? No. Luego compramos algunos suministros en la ferretería local. No ves, es una tienda. ¿Entiendes? Creo que no... Suena como cuando decían, ¿qué onda? Sí. Eso era genial. No sé, era genial, hermano. Lo primero que vamos a necesitar para esto es madera. ¿Por qué mi madera es más grande que la tuya? ¿Lo ves? Sabía que esa broma sería útil. ¡Regrésalo! Ok. Lo siguiente es Plexiglas. Esto nos servirá más adelante. Ahora que tenemos todo, es hora de comenzar a construir este refrigerador. Ok, todos los estantes están fuera y esta área de acá será nuestro espejo secreto. Lo primero que haremos es cortar toda la parte trasera. Hice un par de marcas en el interior. Ya tengo el taladro. Realmente no hay vuelta atrás después de esto. Nope. Ok, aquí vamos. Debería ponerme las gafas de seguridad. Llámame Bob, el maldito constructor. Viejo, te ves ridículo con eso. ¿En serio? No sé, no puedo verte con esto. Ahora dibujaremos una línea que conecte todos los agujeros. Y cortaremos atrás de esto. ¿Se ve bien para mí? Sí, parece una obra de Pablo Picasso. ¿Quién es ese? No lo sé, lo vi en TikTok. Picasso, me gusta. Ahora para cortar metal usaremos una sierra de metal. Tijeras metálicas. Tampoco funcionó. Vamos a probar esta bella sierra eléctrica. Me estaba asustando porque no se detuvo. Sigo procesando todo esto. ¡Eso fue genial! Comenta la última vez que le hiciste un hoyo a una refri. La mía fue hoy. Esto nos lleva al siguiente paso. Puse el plexiglas dentro de la nevera y lo he cortado en dos partes. Y les diré por qué. Cuando vea a la primera persona que intente robar mi comida... ¡Oh, una cerveza! Lo asustaré. ¿De dónde sacaste eso? Eso no importa. ¡Adiós! Hora de la habitación secreta. Detrás de esta pared está el armario, que es el lugar perfecto para hacerlo. Ahora, la X marca el lugar. Ahora, debo quitar este tronco de pared con mucho cuidado para que mis padres no... ¡Listo el agujero! ¡Bro! Yo quería sacar ese hoyo. Oh, disculpa. La parte más difícil es sacar este pilar de madera. Y para ver quién hará eso, lo resolveremos como adultos. ¿Qué pasó? Esto ya quedó. Que venga esa refri. Es momento de ver si se alinea con el agujero. Porque si no, todo esto fue en vano. Llegó la hora. ¡Oh! ¡Wow! Esto es perfecto. Intentaré imitarte. Quiero algo de la nevera. ¡Que se te perdió! No puedo creer que esto funcionara. Ahora, para el toque final, aquí tengo las dos piezas de plexiglas. Y les colocaré tinta de espejo. De esta forma, cuando la gente vea hacia adentro, yo podré verlos. Pero ellos no podrán verme. Uno listo. Falta uno. Cuando abras la puerta, todo se verá normal. Pero del otro lado, veré todo lo que sucede dentro de la nevera. Ahora que el refrigerador estaba listo, era hora de atrapar a la persona que roba mi comida. Fui a la tienda y compré algunos de los mejores bocadillos que cualquier persona querría. Y por supuesto, llené la refri con ellos. Lo principal que estaba buscando... Prime. Parece la nevera más real que haya visto. Por supuesto, para que parezca auténtico, le puse bocadillos encima. Con la nevera lista. ¡Wow! Esto es una locura. Es hora de poner todo esto a prueba y atrapar a ese ladrón. Hago todo esto por ustedes. Significaría mucho si se suscriben y le dan me gusta. Ahora, veamos quién roba mi comida. Así es como planeé lograrlo. Le envié un mensaje a todos en mi familia diciendo que voy a invitar a gente esta noche, que hay un montón de comida y bebidas abajo y me aseguré de pedir que no tocaran nada. Ahora esperamos. Y esperamos. Y esperamos más. Pero después de una hora, escuché esto. Muy bien. ¿Estás listo para perder, amigo? Puedo escucharlos al otro lado de la refri. Bienvenido al nuevo sótano. Voy a apagar esta luz. Veamos si funciona. Puedo oírlos jugando ping pong allá afuera. Antes de vencerte, quiero beber algo. Sí, Drew me envió un mensaje. Dijo que no tomáramos nada porque tendría una fiesta. ¿De verdad? Sí, era algo así. ¿Qué hay dentro? No lo sé. Solo dijo que no tocáramos nada, pero creo que si él no está... ¿Sí está lleno? Sí, hay muchos aquí. Quiero uno de estos o mejor dos. ¡Vaya bestia! ¿Por qué robas mi comida? Es que estaba sediento y no me esperaba que hicieras un maldito agujero en la pared y me atraparas tomando tus cosas. ¿Puedo quedármelo? Depende de Nick. No. Muy bien, Drew, de todos modos nadie vendrá a tu estúpida fiesta. No importa. Ahora, yo no construyo estas cosas por nada y por diversión asustaré a toda mi familia. Fue por esto que me regalaste un reflín nuevo, Sí, solo por eso. Ahora páganos la factura del hospital con la del partner. Gran trabajo, amigo. Lo hicimos. Sí. Fue genial. Finalmente podemos beber. Ah, sí. Yo no bebo.